Para todos los enamorados Por tu amor, una vez más, siempre morí Y el grito de las chicas ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? Por tu amor, una vez más, siempre morí Por tu amor, una vez más, siempre morí Sin tu amor, no sé vivir No sé soñar, no sé qué hacer Quiero morir Si tu amor, no sé vivir No sé soñar, no sé qué hacer Quiero morir Si te amé, no sé por qué te vas de mí Si te amé, no sé por qué te vas de mí Por este leí, no por este lado Sin saber Que lloraré Que sufriré Que sin tu amor No sé vivir Arriba los brazos, señores ¡Arriba, arriba! Sin saber Oye Que lloraré Que sufriré Que sin tu amor Oye Oye, gatito No sé vivir Una cosa Sabes una cosa, mi amor Si ti no puedo vivir Eres el amor de mi vida Solo sé, tira la guita, se te cae Ooso, oso Ooso, oso ¡Cuédense! 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 Oye, rinano, salud ¡Ja, ja, ja! ¡Rico! Por tu amor Una vez más Siento morir Los varones Los atamos fuerte al fondo Por tu amor Una vez más Quiero morir Y la chica por ese lado La chica, las chicas Siento amor ¡Vaya gatito! No sé vivir No sé soñar No sé qué hacer ¡Oye! Quiero morir ¡No ganamos todos uno! ¡Junde! Siento amor No sé vivir No sé vivir No sé soñar No sé qué hacer ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero morir! ¡Y dónde está la marcha? ¡Más allá del fondo! ¡Oye! ¡Brasos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Saltalo! ¡Saltalo, saltalo! ¡Ey, ey! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Saltalo, saltalo! ¡Ey, ey! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Fuérdese! Con Willy Aceri que yo sigo pardo Si te amé No sé por qué Te vas de mí ¡Mira cómo lo corren los varones! ¡Fuérdese! Si te amé No sé por qué Y es de mí ¡Eh! ¡Sin sabe! ¡Ay, ay, ay! ¡Que lloraré! ¡Que lloraré mi vida! ¡No que sufriré! ¡Que sin tu amor! ¡No se vivir! ¡Oye! ¡Nemás ahora que estamos fuérdese! ¡Todos! 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 ¡Sin sabe! ¡Nemás ahora que! ¡Enrico! ¡Que sufriré! ¡Un y demás a ver chicas! ¡Que sin tu amor! ¡No se vivir! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba la cerveza! ¡Un y demás cerveza sin hacer! ¡Vivida no vale nada! ¡Éxitos tíos! ¡No vamos a Willy Aceri que! ¡Arriba los brazos a ver! ¡Arriba los brazos arriba! ¡Oso! 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 ¡Qué bonito! ¡Ven! ¡Oye! ¡Fuevanse! 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 Tu mamá celoso Tu mamá celosa Quiere alcanzar con otro ¡Qué bonito! Yo quisiera que le van a dar las cervecitas ¡Arriba a ver! ¡Arriba la cerveza a todos! ¡Pinecimos fuerte! ¡La chelaza arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cerveza hasta arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cerveza hasta arriba! ¡Fuérate! ¡Oso! 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 ¡Qué lindo! ¡A ver lo cantamos! Yo gato a la chica fuerte, ¿eh? ¡La chica y la chica! ¡Solamente a la chica! ¡Me pitan lo mal de nada! ¡Fuérate! Si tú no estás a mi lado ¡Amor mío! ¡Y los varones al fondo! ¡Así me quité la vida! ¡Fuérate! En el cielo nos subiremos para siempre ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué bonito! Tu padre celoso, tu padre celosa ¡Te hará casar con tu hermano celoso, tu hermana celosa! ¡Te hará casar con tu hermano celoso! ¡Salud! ¡Salud! ¡Unidamos a ver! ¡Oye el rezo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Señores! ¡A ver! ¡Dónde está la mancha que tiene más caja de cerveza! ¡Arriba señores! ¡Arriba! ¡Huébase! 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 ¡Oye! ¡Rigo! ¡Y dónde! ¡Y dónde está la cerveza! ¡La cerveza! ¡La cerveza! ¡Salud! 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 ¡Lo cantamos todos! ¡Lo cantamos todos! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Qué lindo! ¡Para el salir, vamos! ¡Y mirando mal de moda! ¡Si tú no estás a mi lado, amor mío! ¡Así me quité de la vida! ¡En el cielo nos subiremos para siempre! ¡Rigo! ¡Tu padre celoso! ¡Tu madre celosa! ¡Te harán casar con tú! ¡Te harán casar con otro! ¡Y dice! ¡Tu hermano celoso! ¡Tu hermana celosa! ¡Te harán casar con tú! ¡Y qué decimos todos uno! ¡Casarte podrás! ¡Más loca más! ¡Alejarte podrás! ¡Alejarte podrás! ¡Alejarte podrás! ¡Una buena, buena, buena! ¡Casarte podrás! ¡Ey! ¡Muévete! 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 ¡Esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita! ¡Mira cómo baila! ¡Eso! ¡Mira cómo goza! ¡Eso! ¡Mira cómo baila! ¡Eso! ¡Segurito! ¡Segurito un ratito! Dirás que voy a llorar, dirás que voy a sufrir, justo no te daré, con otra me acostaré ¡Cuédate! Dirás que voy a llorar, dirás que voy a sufrir, justo no te daré, con otra me casaré ¡Rigo! ¡Cuédate, cuédate, cuédate así! ¡Cuédate, cuédate, cuédate así! ¡Cuédate, cuédate, cuédate así! ¡Cuédate, cuédate, cuédate así! ¡Salud, hermelita! ¡Salud, chández! ¿Dónde está el chante? ¿Dónde? ¡Arriba! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¡Arriba las mujeres saltando! Dirás que voy a llorar, dirás que voy a sufrir Me gusto no te daré, con otra me casaré ¡Baila! Dirás que voy a llorar, dirás que voy a sufrir Me gusto no te daré, con otra me casaré ¡Cabrino! ¡Una vueltasina! ¡Esa vueltasina! ¡Una vueltas, esa vueltasina! ¡Eso! ¡Oye! ¡Ponete la macha mazalera, señor! ¡La macha mazalera! ¡La macha mazalera con la mano salida! ¡La macha mazalera con la mano salida! ¡La macha mazalera con las manos arriba! ¿Dónde está Charter? ¡Levanta la mano Charter, oye! ¡Qué bonito! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba las solteras! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias, sonidos! Sonido Laura Para Laura Álvaro Y a Marcos Para Reinaldo 1 Reinaldo 2 ¡Ey! Necesito de ti Necesito de tus caricias, tu calor ¡Uno de los éxitos grandes! ¡Éxitos de oro de William Cerrique! ¡Y hoy lo vendamos puro! ¡Y hoy lo gozamos! ¡En esta hermosa mañana! ¡Y hoy le decimos los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Con William Cerrique! ¡Josito el Barro! ¡Y lo cantamos al fondo! ¡Lo cantamos todos! ¡A ver! ¡Junté! Necesito, necesito de ti ¡Necesito! ¡Gracias, mi salve! ¡Necesito de ti! ¡Unita más, a ver! ¡Unita más, lo cantamos fuerte! No comprendo Que te amo así Que siempre es de daño Necesito de ti ¡Y levantamos los brazos todos! ¡El bonito, a ver! Siento que muero ¡Ahí! ¡Siento vacío! ¡Fuerte! Aquí en mi alma Necesito de ti ¡Unita más, unita más! ¡Fuerte! ¡No alcanzo, Hermenina! ¡No alcanzo! ¡No forro! ¡Siento vacío! ¡No se puede! Usted mi alma Necesito de ti ¡Qué rico! Para Primavera ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Qué bonito! ¡No se puede! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¿Qué le dicen salud a William Serrique? ¡Losito pardo! A ver, con los brazos arriba Arriba los brazos, arriba a ver ¡Vecimos fuerte! ¡Cerveza hasta arriba! ¡Cerveza hasta arriba! ¡Cerveza hasta arriba! ¡Salud, salud! ¡William Serrique! ¡Losito pardo! ¡Lo ganamos todos! Necesito, necesito de ti Cada instante, necesito de ti ¡Rigo! No comprendo, porque te llamo así Me siento extraño, necesito de ti ¡Oye! Siento que no eres ¡Cuidado! Siento un pase mío Aquí en mi alma Necesito de ti ¡Losito pardo! ¡Losito pardo! Siento que muero ¡Losito pardo! Siento un pase mío ¡Losito pardo! Aquí en mi alma Necesito de ti ¡Losito pardo! Una cosa Te digo chiquita Yo necesito tus besos Tus abrazos, tus caricias ¡Losito pardo! Yo hoy declaro mi amor por ti Con agresiones de William Serrique ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud Gabriel! Amor mío No me hagas llorar Extraño mucho El calor de tu amor ¡Por eso está leído por eso al lado! ¡Colegiala! No me hagas sufrir Te necesito Necesito de ti ¡Y el corito! ¡El corito! ¡Y el gato! ¡Siento que muero ¡Sí! ¡Siento un vacío ¡Salud! Aunque mi alma Necesito de ti ¡Siento que muero ¡Siento un vacío! ¡Rico! Aunque mi alma Necesito de ti ¡Y dónde está la marcha más alegre! ¡Ejey! ¿Cuándo se ha venido a cantar? ¿Cuándo se ha venido a hacer gozino parro? ¡Oso! 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 ¡Usted! ¡Usted! ¡Ejey! ¡Oye Edwin! Te amé Como a nadie se ha amado ¡Los venamos todos! ¡Fuerte! Te amé Pero tú me has engañado ¡Las soleras! ¡Las soleras! Yo luché Por tenerte a mi lado Yo luché Pero tú me has engañado ¡Jurina! ¡Vas a ver fuerte! Yo luché Por tenerte a mi lado ¡Fuerte! Yo luché Pero tú me has engañado La chica lo canta fuerte ¡Mala! 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 Y me has traicionado ¡Quiero! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Puérselo a ver! ¡Quiero, quiero, quiero! ¿Qué cosa quieres? ¡Quiero olvidarte! ¡Allá! ¡Ricos! ¡Soleta las cervecitas! ¡A ver! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Con Buenas a ricas! ¡Gracias a mi luces Laura! ¡Juliana Meru! ¡Eva Laura! ¡Álvaro! ¡Arrigo! ¡Te amé como a nadie se ha amado! ¡Cuidate! ¡Cuidate! ¡Te amé, pero tú me has engañado! ¡Está bonito! ¡Yo luché por tenerte a mi lado! ¡Escucha chiquita, escucha! ¡Yo luché, pero tú me has engañado! ¡Oye! ¡Yo luché por tenerte a mi lado! ¡Ricos! ¡Yo luché, pero tú me has engañado! ¡Que decimos los varones fuertes! ¡Mala! 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 Son los cercinos de William Serrino y los Sinofarro Y los intercontinental de los dioses del amor Pueden bailar, pueden gozar, pueden vacilar Pogiendo los sombritos, moviendo las caderas Así muérete, chiquita bonita El amor nunca se compra, el amor no se obliga Jamás en la vida, jamás, jamás El amor nunca se compra, el amor se cultiva El amor es un sentimiento que a cambio de nada sea El amor es un sentimiento que nace del corazón Que nace del corazón No puedo obligarte a sentir amor por mí No, 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 no No puedo obligarte a sentir amor por mí No puedo forzar a seguir junto a mí No puedo forzar, olvídate, olvídate El amor, el amor es una cosa que nace del corazón Es un sentimiento sincero Si no me quieres, solamente me queda resignarme Si no, chicas, a ver, ¿dónde están las chicas enamoradas? ¡Arriba las marinas! ¡Arriba las marinas! ¡Los brazos arriba! ¡Como ya se rica! No puedo obligarte a sentir amor por mí Por fin Por fin No puedo forzar a seguir junto a mí No puedo forzar... Olvídate, olvídate Los brazos arriba, todos puro, puro, puro Siento pena por ti, que todo termine así Solo ese malo recuerdo que la de mi corazón Siento pena por ti, que todo termine así Solo ese malo recuerdo que la de mi corazón Esa sabita, esa cadera, el movimiento de la cintura, así, 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 así. ¡Hey! ¡Salud, salud! ¡Así, así! ¡Oigan, oigan! ¡Oigan, oigan! ¡Qué pasito, pasito, pasito! Y ese pasito se baila así, ese pasito se goza así, ese pasito se baila así, ese pasito se goza así. Pasito para adelante, pasito para atrás, pasito para adelante, pasito para atrás, salen los oídos. ¡Zapastea! 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 ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Levanten las manos las mujeres! ¡Así, así! ¡Gracias, primavera! ¿Dónde está mi amigo Gabriel? ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Así, así! ¡Qué bonito! ¡Y dónde te lo va a hacer? ¡Va a salir arriba! ¡Cuidero! ¡Gúzalo! ¡Con William Terrique los sinoparos! ¡Se cansaron! ¡Por este lado! ¡Se cansaron! ¡Yo quisiera que levanten los brazos arriba todos! ¡A ver! ¡Adiós! ¡Qué bonito! ¡Dónde está Ize! ¡Ya se durmió! ¡Sabor a matrimonio! ¡Rigo! ¡Salud, gatito! ¡Salud! ¡Retiren a ese borracho! ¡Retiren! Cuando estoy lejos de ti ¡Lo cantamos fuerte a ver! ¡Sólo pienso fuerte a ver! ¡Sólo pienso fuerte a ver! ¡Lo cantamos todos! ¡Sagre la foto! Cuando estoy lejos de ti ¡Sólo pienso fuerte a ver! ¡Hay noches que ya no duermo! ¡Sólo pienso fuerte a ver! ¡Hay noches que ya no duermo! ¡Necesito tu pensión! ¡Buenita más! ¡Muchas! 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 ¡Mi noche pienso en ti! ¡Y desde que te fuiste! ¡Solamente te queda Tomar mi cerveza Rico Para charner y hermelita Cuando estoy lejos de ti De ti chiquita de ti Solo pienso que no Cuando estoy lejos de ti Solo pienso que no Hay noches que ya no duermo Solo pienso que no Hay noches que ya no duermo Necesito que me exerce Unida más, unida más Y noche pienso en ti No sé qué me has hecho O me has dado agüita en el calzón ¡Qué rico! ¡Salud, salud! ¡Buena, buena! ¡Alvarado! Mis penas me están consumiendo ¡Escucha, escucha! Mi tristeza me hace llorar ¡Oye! Mi tristeza me están consumiendo Mi tristeza me hace llorar Mi tristeza me hace llorar Chiquita, linda, ven a mis brazos Solo pienso en tu Chiquita linda, ven a buscar, necesito tu cariño Te amo, al fondo, con la vida te amo Te quiero, te quiero Más que a mi vida te quiero Porque dudas tanto, si sabes lo que siento Porque dudas tanto, si sabes que te quiero Si sabes que te quiero Oye, mi mamá y la celosa Sabe que te quiero Sabe que te amo ¿Qué más quieres? ¿Qué cosa más quieres? Si te digo, mi cariño sincero Son los éxitos de Williams, enrique los sinoparos Para la vida siempre bailando, gozando ¿Por qué dudas tanto, si sabes lo que siento? ¿Por qué dudas tanto, si sabes que te quiero Si sabes que te quiero? ¿Por qué dudas tanto, chiquita? ¿Por qué dudas tanto, chiquita? ¿Tantos años? ¿Para qué? ¿Para qué? Por las huevas ¿Dónde están las chicas enamoradas? Arriba la mano, las chicas enamoradas A ver, la sotería, la sotería con las manos de arriba ¡Eso! ¡Frigón! Te extraño Te extraño Acá en un instantáneo te extraño ¡Oye, Genaro! No puedo No puedo No puedo No, 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 no No puedo Y sin tu cariño Tus caricias ¿Por qué dudas tanto, si sabes lo que siento? ¡Ciego Willy! ¿Por qué dudas tanto, si sabes que te quiero? Si sabes que te quiero ¡Los brazos arriba, nos bailamos, nos gozamos! ¡Con William Terrique! Tú me haces falta, te extraño Junto a mi vida Te quiero No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer ¡Una, baila, baila! Me haces falta ¡Ey! ¡Sí! No sé qué hacer Cariño, no sé qué hacer ¡Arriba! ¡Arriba los brazos arriba! ¡Y arriba los bracitos arriba! ¡Vale! ¡Arriba los brazos arriba! ¡Arriba los brazos arriba! ¡Oh, oso! ¡Oh, oso! ¡Oh, oso! ¡Oh, oso! ¡Oh, oso! ¡Qué bonito! ¡Mire cómo baila! ¡Oye, Jack! ¡Estos y pares! ¡Estos y pares! ¡Son tuyos! ¡Son tuyos! ¡Ton! ¡Rigo! ¡Vuelvas, te vuelvas, te vuelvas, te llá! ¡Vuelvas, te vuelvas, te vuelvas, te llá! ¡Oye, Yoni, senda! ¡Así, así lo baila Lobosa! ¡Así, así lo baila Lobosa! ¡Así, así lo baila Lobosa! ¿Y dónde están los chederos? ¡Arriba, hacia arriba los chederos! ¿Dónde están los chederos? ¡Y arriba, hacia arriba los chederos! La flor de la calabaza es una bonita flor Remedio pa' las chiquitas cuando se mueren de amor La flor de la calabaza es una bonita flor Remedio pa' las chiquitas cuando se mueren de amor Escucha, escucha, escucha y dice La flor de la calabaza Remedio pa' las chiquitas cuando se mueren de amor Esa sombrito, esa cadera ¡Salud, Luis de Guaragas! ¡Oye! ¡Lo venimos y nos gozamos! ¡Esos sombritos, esa cadera! ¡Motiendo, motiendo! ¡La cintura! ¡Sacadera! ¡Esa cintura! ¡Motiendo, motiendo, señores! ¡Fueñalo, fúxalo! ¡Con los dioses del amor! ¿Y dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervecitas? ¡A ver! ¡Que levanten las cervecitas para arriba todos! ¡Arriba los vasos! ¡Sí! ¡Total! ¡Saguridad, por favor! ¡Parece el aido! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Loneta! ¡Loneta, mi gente, más a veras! ¡Salud, salud! ¡Miradio para ustedes, a veras! ¡Extilus, lloran a los videos de Riquelos y Noparro! ¡Así! ¡Todo se amanecer y yo me enamoré! ¡Ay, ay, ay! ¡Te entregué mi vida, te entregué mi amor! ¡Así! ¡Al atardecer, una que lateó! ¡Qué lindo! ¡Se llevó mi vida y nunca más volvió! ¡Agua que no bebas, déjala correr! ¡Es río, es río! ¡No vale la pena llorar por un amor! ¡Oye, ay! ¡Si un amor se va, otro amor vendrá! ¡Es la ley de la vida, todo sigue! ¡Agua que no te hace de veras! ¡Déjalo correr! ¡Si esa mujer no te quiere! ¡Otro amor vendrá! ¡Y te amará, William Cerrille! ¡Te va a querer! ¡Ya verás! ¡Porque ya no queremos ser hermanos, mayores a menores! ¡Ya no ya abrimos! ¡Rico! ¡Si arriba el abrazo lo me enamoró gozamos! ¡Tú se amanecer, yo me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Te entregué mi vida y te entregué mi amor! ¡Rico! ¡Y al atardecer, nadie lateó! ¡Con quién! ¡Se llevó mi vida y nunca más! ¡Fuebase todo, fuebase ya! ¡A veces! ¡Salud, salud! ¡A veces, William! ¡Las apariencias se engañan! ¡Panza palomita! ¡Rico! ¡Y dónde está la bacha más alegre! ¡Huebase! 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 ¡Qué bonito para la gente más alegre! ¡Salud! ¿Y dónde están las solteritas, alegre? ¡Solteritas! ¡Solteritas con marido y frijos! ¡Y se amanecer, yo me enamoré! ¡Te entregué mi vida, te entregué mi amor! ¡Cándalo, cándalo! ¡Y al atardecer, un ángel latió! ¡Solteritas con marido y frijos! ¡Se llevó mi vida y nunca más soñó! ¡Qué bonito! ¡Agua que no bebas, déjala correr! ¡Déjalo, déjalo! ¡No vale la pena llorar por un amor! ¡Rigo! ¡Si un amor se da, otro amor vendrá! ¡Es la ley de la vida, todo sigue! ¡Buena, gatito, buena, gatito! ¡Hermosas canciones! ¡Canciones! ¡Letras que nacen de corazón! ¡De detagna! ¡Buenos, adiqueros, sinopardo! ¡Salud, salud! ¡No! ¡Ahí! ¡Y dónde está! ¡Tu corazón es enamorado! Dos cervezas, por favor Que sean dos cajas, por favor, cañinero Quiero olvidar a ese amor que me engañó ¡Oye! Dos cervezas, por favor ¡Fuerte! Quiero olvidar a ese amor que me engañó ¡Hey! Dios mío, pido resignación Que siga llorando Que ese amor pronto comprende Como mi cariño me encontrará Salud, salud Señorita cantinera ¡Dos cervezas! ¡Una cerveza para tomarme! Y otra cerveza para que venga el otro amor ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Miraros! Un soñito para tu hermana que no recuerdo su nombre ¡Ja, ja, ja! ¡Rigo! ¡Y dónde está, dónde está, dónde está, a ver! ¡La hija de William Saliguelos y no paro! ¡Y lo guardamos! ¡Y lo veremos! Dos cervezas, por favor Que sean dos cajas Quiero olvidar a ese amor que me engañó ¡Unita más! ¡A ver, Fuerte! Dos cervezas, por favor Quiero olvidar a ese amor que me engañó ¡Salud, salud! Dios mío, pido resignas No vale la pena que siga llorando Ese amor pronto comprende Cómo mi cariño nunca encontré ¡Unita más! ¡Unita más! Yo quisiera saber ¿Cuántos enamoraron con esta canción? ¡Legótenos brazos arriba! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba a todos! ¡Qué bonito! ¡Cuédase! ¡Cuédase! Yo la mamá con toda el alma Ella se fue dejándome solo Yo la mamá con toda el alma Ella se fue dejándome solo ¡Dios mío! Dios mío, tengo que olvidarlo Porque sé que su amor no será para mí ¡Ya! Dios mío, tengo que olvidarlo Porque sé que su amor no será para mí ¡Arriba! Brindemos amigo mío, por el amor de mi vida Que sus besos y cariño, siempre estarán en mi recuerdo Y además de mí soci lamentar Vendemos amigo mío, por el amor del vivir Y sus besos y cariño, siempre estarán en mi recuerdo Una buena decida, una buena decida Una buena decida, una buena decida At先yginta, moviéndolo, soñecido, la cálida Esa cintura, cintura, cintura Allá Sabe dominar ¿Dónde está? ¿Dónde está Charley? Salud, salud ¡Gracias, Corporación Vargas! ¡Juevase, chiquita, muevase ya! ¡Esa sobritos! ¡Oye! ¡Zapatea, zapatea, 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 zapatea! Y ese pasito se baila así, ese pasito se goza así, ese pasito se baila así, y ese pasito se goza así, moviendo los sobritos, moviendo las caderas, moviendo la cintura, así, así, así. ¡Nos vamos a Capazzo! ¡Nos vamos a Pisa Coma! ¡Vamos! ¡Oye, Yolizenda! ¡Mira cómo toca! ¡Mira cómo toca, Yolizenda! ¡Mira cómo toca, Yolizenda! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Achórate! 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 ¡Eso! Qué diciendo, qué pensando, estarás tomando Con ese chonco sin vergüenza que no vale nada Qué diciendo, qué pensando, estarás bailando Con ese chonco sin vergüenza que no vale nada ¡Oye! ¡Ey! ¡Qué bonito se baila! ¡Fuera afortunado Arce! Que mañana el 14 está de cumpleaños, señores Hay doble motivo para bailar, para gozar Así, 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 así ¡Mueva hasta, mueva hasta, mueva hasta! ¡Mire cómo baila, mire cómo goza! ¡Mire cómo baila, mire cómo baila goza! ¡Ay, ay, ay! ¡Así! ¡Mueva hasta, chiquita! ¿Y dónde están las cervecitas? A ver ¿Dónde están las cervezas? ¿Hay cervezas o no? ¡Que no hay! ¡Mueva hasta, mueva 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 hasta